La Tierra ¡Hasta la pregunta! ¡Te lo dejo! Ya vamos allá 이제 Me han ido a 마ñitas y que se lo perdiate Ahora si me han ido a la verdad Aguante, vete de ahí te van a la ver por ti ¡Aga tiento! ¡Hasta la otra! el de la tormenta un muerto de otro y el de la me toman a mi al lado al lado nos están matando nos están matando están atrás de la pared una matadita ganamos coño tu estas loco